Luego de este recorrido por el hospital Luis Racetti, definitivamente nos llevamos de mayor compromiso, de mayor responsabilidad para seguir trabajando para atender a nuestro pueblo. El gobierno nacional, el gobierno regional, para sacar adelante, rehabilitar, recuperar este hospital y ponerlo a la disposición de todo el pueblo del Tano. Es necesario y por eso está el gobierno bolivariano aquí presente, por eso está el gobierno bolivariano trabajando de la mano como un solo equipo para sacar adelante, no solamente este hospital, sino todos los sistemas que sean necesarios, el sistema educativo, el sistema de salud y es lo que estamos haciendo. Por eso hoy estamos aquí, estamos desplegados en todo el Estado, veníamos de Guayo, lamentablemente no pudimos aterrizar, pero allí hicimos el trabajo. Estaremos desplegados también en Araguaimú, estaremos desplegados en diferentes comunidades recuperando las escuelas como un solo equipo, trabajando en unidad como tiene que ser la gobernación del Estado, las diferentes alcaldías, el Ministerio de Pueblos Indígenas, todos con un solo gobierno a fin de atender a nuestro pueblo.